El tema de la interrupción voluntaria del embarazo y de la educación sexual integral impacta porque eso después tiene consecuencias cotidianas en las personas, en los seres humanos, fundamentalmente en las mujeres. Y se dice que no impacta en todos lados igual. No es lo mismo realizar un aborto ilegal, como lo son todos, para una persona que tiene plata, una persona de altos recursos, que para un pobre. No es lo mismo tener que abortar para alguien que tiene la posibilidad de ir a pagar a una buena clínica privada, clandestina también, porque el aborto es ilegal, y pagarle a un buen médico que va a tener un buen quirófano, buenas condiciones de asepsia, y que seguramente la va a cuidar y le va a cobrar X plata, que aquella que no tiene un mango y tiene que abortar. Ahora, eso impacta también a la hora de las decisiones, porque también eso se pone en la balanza. Y los pobres, y las mujeres pobres, cuando deciden hacerse un aborto y no tienen plata o tienen poca plata y lo hacen en malas condiciones, corren muchísimo riesgo y son muchas las que mueren o adquieren enfermedades gravísimas. Y hay otras que dicen, no, lo voy a tener igual, no tengo plata para hacer un aborto, o se le pasa el tiempo buscando esa plata, o empiezan a dudar. Pero además, como les explicaba recién, la educación sexual integral no llega, no llega a esa capacitación, entonces no se sabe en detalle cómo cuidarse, cuáles son los métodos anticonceptivos más eficaces. No se habla de eso, es tabú. Y entonces llegan los embarazos, se producen los embarazos. Los embarazos en niñas y adolescentes. Pero no se producen en la misma proporción en todos los sectores sociales, no. Entre los pobres hay más embarazos de niñas y adolescentes. Y eso se da en la ciudad de Buenos Aires también. La desigualdad entre la zona sur y la zona norte. En las comunas del sur, en las comunas del sur de la ciudad, que son las que cuentan con los niveles, los índices de pobreza más altos, índices de pobreza más altos, índices de desocupación más altos, hacinamiento más alto, problemas habitacionales. Ahí, por supuesto, sube. Fíjense. Tasa de embarazo en niñas y adolescentes hasta 19 años. Acceso desigual a la educación y a la salud sexual reproductiva. Ahí tenemos el promedio de la ciudad de Buenos Aires, un poco más del 10%, es la tasa de embarazo en el total de la ciudad de Buenos Aires. En las comunas más ricas, la comuna 12 es Recoleta, la comuna 3, la zona del centro, los tribunales, la comuna 13, la comuna 2 es Recoleta, la comuna 13 y la 14, que son las de Núñez y la de Palermo, ahí la tasa de embarazo está abajo del 5%. Comuna 1, fíjense la diferencia. La comuna 1 es la comuna en la cual está este barrio, en el cual se ubica el barrio Padre Mujica, pero también tiene en su jurisdicción, aparte de San Telmo, aparte de la zona de tribunales, tiene también la Villa Rodrigo Bueno. Bueno, ahí el índice es de 19,4 por mil adolescentes, de entre 10 y 19 años con embarazos. En la comuna 4 es de 20,7 por mil el embarazo adolescente. Y en la comuna 8 es de 21,7 por mil, la comuna 8 es la que tiene Lugano, la zona con los peores indicadores sociales, económicos de la ciudad de Buenos Aires. Reitero, las comunas del norte, Recoleta, aquí al lado, una comuna que limita con el barrio es la comuna 2, la comuna de Recoleta. En esa comuna, por ejemplo, la tasa no pasa del 4,5 por mil. Estos son datos oficiales, es la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. Veamos de nuevo el cuadro. Te pido, Fernando, ahí lo vemos de nuevo. Entonces, ahí tiene usted, el promedio de la Ciudad de Buenos Aires de embarazo adolescente está un poco arriba del 10, del 10 por mil. En las comunas 2, 13 y 14, en las comunas ricas, las comunas del norte, la tasa es del 4,5 por mil. En la comuna 1, donde está este barrio, donde está la Villa Rodrigo Bueno, donde hay parte de San Telmo, ahí está llegando al 19,4 por mil. En la comuna 4, que es La Boca, Parque Patricios, Pompeya, Barracas, ahí es del 20,7 por mil. Y en la comuna 8, que es la más pobre, es la zona de Lugano, 21,7 por mil. Se da cuenta de lo que es la diferencia. Por supuesto, en esas zonas, la educación pública también es peor. Hay menos escuelas, hay peores salarios, hay peores condiciones, y eso impacta después en estas situaciones. Entonces, se desfinancia, no se paga, no se pone plata para la educación sexual integral. No se destina personal para la educación sexual integral. No hay prevención, no hay campañas. Bueno, ahí están. Ahí están los resultados. Sabemos que en el sur, en las comunas más pobres, hay más chicas, adolescentes, jóvenes que quedan embarazadas, que en el norte. Sabemos también que en las comunas del norte, la gente tiene plata para poder pagar un aborto en una clínica donde no está en riesgo su vida. En el sur, en la zona pobre, donde cuesta ganarse el mango para morfar, las posibilidades de pagar un aborto también son menores. Pero se los hacen igual. Y por eso se mueren.